Las autoridades de salud anunciaron que supervisarán 21 días a los viajeros procedentes de países con enfermos de ébola. Esta noche en The Latinos, el conservador estado de Wyoming comenzó a entregar licencias a parejas del mismo sexo y se suma a más de 30 estados que autorizan las bodas gay en el país. Estados Unidos anuncia la captura del líder del cártel del Golfo, una de las redes traficantes de drogas más violentas de todo México. Y en Inmigración al Día le diremos quiénes son elegibles para tener un estatus de protección temporal o TPS. Y aunque no lo crean, al pobre Brad Pitt, uno de los hombres más deseados de la tierra, le prohibieron actuar con tres mujeres de nombre Jennifer. Le diré de quién se trata en nuestro segmento de espectáculo. Y en nuestro punto final demostramos el auto que maneja solo y rompió además el récord de velocidad mundial. Esto y mucho más solo aquí en The Latinos. Y muy buenas noches, gracias por sintonizarnos y como siempre permitirnos ingresar a sus hogares. Buenas noches Hernán, Gaby. Muy buenas noches, muchísimas gracias y atención, quédense con nosotros porque hay mucha información a lo largo de esta edición. Feliz noche a nuestros queridos televidentes. Hernán Frato, ¿cuál crees tú que tu esposa te diría no puedes trabajar con tres Jennifer? ¿Cuál Jennifer del mundo del entretenimiento? Jennifer, me parece que una que es Jen Low, no sé, alguna de esas seguramente. Bueno, por allí vamos, pero más adelante le daremos más pistas en el mundo del entretenimiento. Como siempre agradecidos con su sintonía. Y vamos a comenzar inmediatamente con información. Y es que todos los viajeros que lleguen a Estados Unidos procedentes de Liberia, Guinea y Sierra Leona serán supervisados médicamente a distancia desde el próximo lunes para evitar nuevos casos de ébola en el país. Así lo informaron hoy los Centros de Control y Prevención de Enfermedades CDC por sus siglas en inglés. Se pedirá a los viajeros información de contacto por correo electrónico, teléfonos en los que se les pueda localizar y una dirección postal. Desde hace varios días se toma la temperatura a los pasajeros procedentes de estos países del África Occidental en cinco aeropuertos de Estados Unidos, el JFK de Nueva York, el Newark de New Jersey, el Washington Dallas, Chicago y Atlanta. Y el estado de Wyoming comenzó a expedir licencias de matrimonio para personas del mismo sexo luego que ayer se aprobó el matrimonio gay, con lo cual ya son 32 estados del país los que reconocen ahora las uniones homosexuales. La Ola Nacional de Ampliación de Derechos para las Parejas Formadas por Personas del Mismo Sexo llega al estado que fue escenario de la muerte a golpes de Matthew Shepard en 1998. Un estudiante universitario gay que fue asaltado, golpeado y atado a una cerca en un clima helado. Murió el 12 de octubre, días después del ataque, en un hecho que movilizó una campaña nacional en favor de los derechos de los homosexuales y de penas severas para los crímenes de intolerancia. Los fiscales federales anunciaron que Juan Francisco Sáenz Támez, de 23 años, hizo su aparición inicial en la corte en Böhmann el 21 de octubre por cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Sáenz Támez es la última de varias personas que han encabezado el cartel del Golfo tras la detención en 2013 de Mario Ramírez Treviño. Sáenz Támez es del estado mexicano de Tamaulipas, fue arrestado el 9 de octubre mientras compraba en la ciudad de Edinburgh, al sur de Texas. La investigación reveló que miles de kilogramos de cocaína y marihuana fueron enviados a Texas y luego a estados de todo el país, entre ellos en Florida, Ohio, Michigan, Mississippi, Louisiana, Washington, D.C., Pensilvania, Tennessee, Maryland y Georgia. En otras noticias, el sacerdote disidente irlandés Tony Flannery, censurado por el Vaticano, se encuentra de gira por 18 ciudades aquí en Estados Unidos. ¿Qué tanto impacto puede tener su prédica en la monolítica Iglesia Católica? Liliana González tiene el informe desde Maryland. Adelante. No es Martín Lutero, pero Tony Flannery también parece ser un dolor de cabeza para la Iglesia Católica por sus aspiraciones reformistas. Necesitamos una conversación abierta, ver cómo lidiamos con gente de diferente orientación y diferentes formas de pensar. Este presbítero irlandés inició en esta capital un tour que contempla 18 ciudades de Estados Unidos para pronunciarse a favor de una Iglesia que acepte la ordenación de mujeres sacerdotes a los homosexuales y a los divorciados. Yo respeto la opinión de mi hermano Flannery, pero en este momento, y creo que es una coyuntura histórica extraordinaria, nuestro querido pastor y papa Francisco, precisamente está preocupado por esa cerrazón que ha caracterizado a la Iglesia por siglos. Flannery, a quien se le prohibió ejercer el ministerio sacerdotal en el 2012, dice que los movimientos tradicionales tienen mucho peso en la Iglesia. Las sanciones de la Iglesia y la estructura jerárquica hacen difícil el expresarse públicamente. Esta feligrés apoya el trabajo del sacerdote disidente. Él tiene las ideas que la gente en la Iglesia tiene. Es lo mismo. La cosa de la mujer en el sacerdote, la cosa de contracepción, la cosa de los homosexuales. Él espera que el próximo año, en la Asamblea de Obispos y Cardenales, se escuchen y se tomen en cuenta las voces de todos los que conforman la Iglesia. Vamos a seguir escudriñando la verdad. Te digo que ninguna virtud puede confligir con otra virtud. Lo que es justo no puede confligir con el amor, la caridad. El padre Flannery está convencido que la rigidez de la Iglesia católica está acabando con la fe de las comunidades locales. Su tour, patrocinado por 12 organizaciones católicas progresistas, termina el 14 de noviembre. En Maryland, Liliana González, Univisión. Como informáramos ayer, aquí en DeLatinos, en Indiana se abrió una sórdida caja de Pandora cuando un hombre, en manos de la policía, empezó a confesar varios de sus crímenes, los cuales llevaron al hallazgo de siete cadáveres de mujeres a las que violó y mató. Enrique García Fuentes nos amplía este caso. El jefe de policía de Hammond, Indiana, declaró que ya se presentaron cargos de homicidio en contra de Darren Vann, de 43 años de edad, por la muerte de una mujer encontrada sin vida, estrangulada en este motel 6 localizado en Hammond. La víctima fue identificada como Africa Hardy, de 19 años. Esta es una de sus fotos publicada en su página de Facebook. Durante una interrogación de un señor Vann, Durante una segunda interrogación, Vann admitió estar involucrado en el incidente de Hammond y notificó a la policía sobre otros crímenes, lo cual ayudó a localizar a tres víctimas más en Gary, Indiana. Otra de las víctimas ha sido identificada como Anith Jones, de 25 años de edad, reportada desaparecida hace dos días. Después de cuestionar a Vann, se descubrieron los cuerpos de un total de siete mujeres. Seis fueron descubiertas en casas abandonadas en Gary. Dos de los cuerpos fueron encontrados en este inmueble deshabitado de la cuadra 400 de la avenida 43 en el mismo poblado. Este vecino dice que Vann, el presunto asesino, se bajó de una camioneta Vann vistiendo un overall con policías del condado y mostró dónde estaban escondidos los cuerpos que después fueron recogidos por el servicio médico forense. Vann está registrado en Texas por cometer un ataque sexual y declarar su culpabilidad en septiembre del 2009. Vann, dijo el jefe de policía, había solicitado servicios de prostitución a través de la página de internet chicagobackpage.com Muy bien, llegó el momento del segmento Inmigración al Día. Esta semana informamos aquí en Inmigración al Día que el gobierno aprobó la extensión del estatus de protección temporal conocido como TPS por sus siglas en inglés para hondureños y nicaragüenses. Pero nos preguntan, ¿quiénes son elegibles para el TPS de Honduras y Nicaragua? Bueno, hondureños y nicaragüenses que recientemente llegaron a Estados Unidos por primera vez, hondureños y nicaragüenses que están, por primera vez no son elegibles. Estas personas pueden adecuarse al TPS, solamente podrían ser elegibles para una inscripción tardía si cumplen con los debidos requisitos. El principal es demostrar que han vivido en Estados Unidos continuamente desde el 30 de diciembre de 1998 y estar físicamente en el país desde el 5 de enero del 99. Finalmente, es de suma importancia que se presenten a sus futuras audiencias en la Corte de Inmigración. Si no lo hacen, el juez de inmigración emitirá una orden de deportación en su ausencia, algo que les traerá serias consecuencias legales. Se estima que hay aproximadamente 61 mil hondureños y 2 mil 800 nicaragüenses actualmente protegidos bajo el TPS y podrían ser elegibles para la reinscripción o la extensión de su TPS. El periodo de reinscripción o extensión para hondureños y nicaragüenses comenzó el 16 de este mes y atención, va a terminar el 15 de diciembre. Si están actualmente en el TPS, deben reinscribirse durante este periodo si no lo pueden perder. Hasta aquí Inmigración al Día. Paso contigo, Mayela, que tienes más información. Como siempre, gracias a la noticia. Pero pese a las buenas noticias de los últimos días, aún subsisten temores por el peligro de un brote de ébola en los Estados Unidos. Un especialista nos explica el tema en instante. Además, Kansas City abriga esperanzas después de 29 años de espera en las grandes ligas. Y nosotros regresamos enseguida con más aquí en The Latinos. ¡A ver! ¡El Latino! ¡El Latino! ¡El Latino! ¡Gracias!